La Dama, situado en el corazón de Barcelona, en uno de los edificios más característicos de la ciudad. Obra del arquitecto Sairac, ofrece un marco y singularidad únicos y se ha convertido y consolidado como el restaurante emblemático de la capital. Con una esmerada y exquisita decoración modernista, el restaurante La Dama le ofrece el standing y la distinción precisos para disfrutar de una experiencia especial. En las diferentes salas, incluido el comedor privado, podrá celebrar sus reuniones personales, familiares o de negocios. En nuestra cocina, dirigida magistralmente por Josep Bouygues, se elaboran los platos más exquisitos, haciendo gala de una propuesta actualizada y personalizada. En La Dama, estaremos encantados de recibir su visita.